Sí, lamentablemente la violencia la venimos hablando hace bastante tiempo cuando se va incrementando y también un hecho que es muy frecuente, los casos de suicidio que se da también en el mundo del deporte porque muchas veces, la mayoría de los casos, el 80% de los casos, siempre la persona que está por tomar una decisión de quitarse la vida comunica a su entorno inmediato y el 20% como que ya tiene más decidido el tema de terminar con su sufrimiento de una manera así trágica donde la otra parte intenta dar como mensaje al entorno de por qué llega a tomar esa trágica decisión dejando carta o avisando o llamando pero muchas veces hay un cortocircuito entre la mente y el cuerpo que una persona cuando comunica que puede ser un vecino, un amigo, un compañero de trabajo que comunica un pensamiento que puede decir bueno me quiero morir, me costaría la vida, si no se llega a actuar en ese momento puede eso terminar en un suicidio o en una autoagresión siempre las causas que predisponen estos estados pueden ser depresiones, pueden ser estados psicóticos abusos de sustancia, son como alteraciones que propician la aparición pero también fundamentalmente los estados de soledad y la dificultad que tienen estas personas en poder autorregular sus emociones y poder controlar a sus impulsos entonces como vemos de forma inmediata, es decir, de un día para el otro toda esta situación de estrés que esta persona no ha estado preparada para soportarla y esa desconexión que provoca termina justamente quitándose la vida por eso es muy importante no minimizar estos hechos, estas comunicaciones que puedan aparecer en estas personas en estos tránsitos o muchas veces por ahí no significa nada que una persona que haya soportado ciertas vivencias de dolor del pasado que se vio en uno de los mensajes que en una entrevista que se dio a la esposa que decía bueno ya estaba acostumbrada a pasar situaciones feas, no me imaginé que terminaba bueno, esa es una falacia que a veces muchas personas creen que la persona tiene que ser fuerte para soportar una situación de estrés que se le aproxima y del cual no está preparado no todos estamos preparados para soportar por eso siempre es importante acompañar, detectar y sobre todo recurrir a los lugares para atención en estos casos Roberto, mencionabas recién situaciones de estrés y lo escuchábamos al joven que dio unas declaraciones antes de cometer si se confirmara la información de cometer este suicidio pero él decía me enojó cuando fue a golpearlo al referee ¿hay actores dentro del deporte que tengan que participar o que no participen que estén ausentes y por eso se produzcan casos de violencia? Sí, muchas veces por mal que sea un fútbol amateur o cualquier otro deporte amateur la presión al éxito no es para todo tipo de personalidad entonces se notaba que ellos estaban concentralizados de ganar un partido o no perderlo y la presión que muchas veces tantos jugadores profesionales cuando están presionados por otros intereses económicos o intereses del éxito de mantenerse en equipo no siempre puede mantener ese nivel de tolerancia ante este tipo de presión por eso vemos que muchos jugadores cuando llegan a partir de los 30 años les empiezan a tocar el retiro por lesiones o porque ya ningún club los acepta suelen tener muchas recaídas de presión y en algunas situaciones en abuso de sustancia porque no están preparados para ese fin corto que ha sido tan intenso de mucha notoriedad y de repente pasar a un segundo plano y este muchacho se ve que ya tenía por sus características como uno se va enterando por los mismos mensajes que van saliendo en las redes que ya tenían un inadecuado control de los impulsos por eso no prevén las consecuencias del mismo no pueden autocontrolarse se basan en el todo o nada y cuando la realidad trae aparejado ciertas consecuencias que en este caso era afrontar una situación judicial más la viralización de repente una persona anónima pasa a ser conocida en todo el país es donde se produce ese quiebre de la conciencia y es una situación donde deberían haberlo acompañado brindarle una ayuda efectiva y pronta y termina en ese tipo de desenlaces también se dan jugadores anónimos o sea personas que tienen dificultades en el juego del azar donde llega un momento que no pueden soportar esta situación de fracaso que ya vienen por no manejar sus tendencias sus adicciones al juego y también suelen tener este tipo de definición Tenemos múltiples consultas Roberto lamentablemente los tiempos son limitados pero sobre lo que decías vemos una doble agresión una agresión al otro y una agresión a sí mismo y además ¿qué papel nos toca a nosotros como medios de comunicación o a la publicidad o al marketing cuando en el deporte se utiliza la frase ganar o morir por ejemplo o salir a matar? Hay ambientes y hay discursos que propician este tipo de situaciones no es casual que en ciertos lugares uno dijera bueno es común que las personas se suiciden por ejemplo puede ser una habitación de la persona o en otros lugares que también se suicidaron otras personas en ese lugar pero en este caso cuando hay una dificultad en el control de impulso son personas que es importante llevar una ayuda psicológica por los mayores de los casos están sin ayuda psicológica o psiquiátrica según no sea el caso y donde son más frecuentes este tipo de situaciones obviamente con la contención familiar o de amigos, de un vecino alguien que empieza a detectar este tipo de conducta que puede hacer la persona una intervención incluso en una guardia que a veces pueden ir por autores lesiones es importante que bueno el médico que esté en la guardia pueda inmediatamente derivarlo para una interconsulta con profesional de la salud para que puedan tenerlo en el momento porque si no son segundos que pueden pasar esa desconexión de la pérdida de la realidad y llegar a cometer este tipo de situaciones que terminan quitándose pero si estas cosas siempre es importante hablarlos siempre es importante porque una forma de prevenir es hablar tomar concientización de los hechos que las personas puedan tener mayor conocimiento a donde acudir que hacer si de repente alguien me está mandando un mensaje a alta hora de la noche diciendo me quiero morir o ya estoy harto de mi vida bueno siempre son mensajes de alerta por más que a veces hayan tenido otras situaciones similares que no haya llegado a ese fin siempre es oportuno brindarse ayuda en el momento hasta que pueda estar exactamente hasta que pueda estar en un dispositivo o telaporte voy a mandar Roberto gracias por estar aquí muchas gracias el licenciado Roberto González Marquetti con nosotros